¿Qué tal amigos? Me alegro mucho mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es anular el chivato del airbag de un nissan. Pues bien en este vídeo vamos a enseñar cómo se anula de una manera definitiva. Comenzamos. Como veis en la imagen un día se me encendió el testigo del airbag, era porque tenía el anillo del airbag en el volante mal. Arriba os dejo un enlace del vídeo que hice sobre él y en este vídeo te voy a enseñar cómo quitar ese testigo y para ello colocamos la llave, ponemos el contacto sin arrancar el coche, se enciende el testigo del airbag y cuando se apague quitamos el contacto, contamos 1, 2, 3, 4 y volvemos a poner el contacto y así sucesivamente 6 veces hasta que en la sexta vez ponemos el contacto y arrancamos el coche. esta es la tercera secuencia, esperamos a que se apague el airbag, contamos 1, 2, 3, 4 y ponemos contacto, volvemos a esperar que se apague el airbag, contamos 1, 2, 3 y 4 y volvemos a poner el airbag. quinta secuencia, se apaga 1, 2, 3, 4 y ahora arrancamos motor ya debería de quitarse y como veis se ha quitado definitivamente, de todas formas vamos a apagar el motor y vamos a hacer otra prueba y como siempre aprovecho estos segundos para invitaros a suscribiros a mi canal y que os paséis por mi instagram, facebook, etcétera. y como siempre me despido todos los viernes un vídeo más y mejor y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera, adiós. y